Su vida ha estado dominada por la contradicción. Primero se dedicó a educar niños y luego a liderar una corporación criminal sanguinaria y perversa. Hablamos de Servando Gómez La Tuta, el jefe de los Templarios, arrestado esta semana. Guillermo González del Campo estuvo en el pueblo de La Tuta y nos cuenta cómo se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. Por esta carretera empinada y sinuosa se llega al pueblo de Arteaga, el más poblado de Michoacán, con más de 20.000 habitantes. Se conoce por sus maderas, sus productos agrícolas y por ser la cuna de quien fuera el fugitivo más buscado de México. Servando Gómez, alias La Tuta, o el profe, el último líder que quedaba de los Caballeros Templarios. El maestro Servando es muy emprendedor, de mucha iniciativa. Él no fue maestro urbano, era maestro rural, como varios de nosotros. Jorge Orozco, director de una escuela primaria en Arteaga, es amigo de la infancia y lo conoce bien, pues con La Tuta y otros colegas fundaron la escuela primaria Melchorro Campo, situada en un modesto vecindario no muy lejos del centro urbano. Él tenía una manera de ser en su trabajo docente, él era una mezcla de hombre de rancho, hombre de trabajo, con el docente. Orozco recuerda que tenía una manera de enseñar muy peculiar. Era bueno para inventar, creativo para hacer amena a sus clases, y eso les atraía a los niños. Los orígenes de Servando Gómez no son humildes. Era hijo de un prominente hacendado de Arteaga, ganadero y productor de lácteos, que procuró a sus hijos una profesión para llevar una vida digna. Mi mamá hacía queso, adoberas, nosotros nos ayudábamos temprano a ir a ordeñar, y también a la agricultura. Con mi hermano Servando duramos más de 10 años vendiendo papayas. Luis Felipe Gómez, hermano mayor de Servando y profesor de educación física, dice que de niños ayudaban a sus padres a repartir la leche. A mi hermano lo conoce toda la gente, porque gritaba, pitaba, ya llegó la leche, ya llegó la leche. Según Gómez, su hermano Servando, como su padre, era amante de la vida en el rancho, y un apasionado de los gallos. Gallos de pelea, incluso tumba, la tumba de mi papá tiene un gallo giro y un gallo colorado. Su padre murió de cáncer en 2010. Gómez dice que el viejo Luis Felipe no quería que sus hijos vivieran solo del rancho, querían que fueran maestros. No había otra opción. Aquí en Arteaga, Michoacán, la única escuela que hay en aquellos tiempos era la normal primaria, Los dos estudiaron para el magisterio, pero en el primer examen fueron reprobados. Cuando lo repitieron, solo Servando obtuvo una plaza, algo que lo dejó inconforme. Volté y me dijo, ¿sabes qué? Huicho. ¿Por qué me dicen huicho? Por Luis, huicho. Yo soy menor que tú un año y un mes, yo te doy mi lugar y tú me entreté a la normal. Por Dios, así fue. Y mi hermano me dio su lugar, me lo cedió a mí. Al año siguiente, Servando obtuvo su plaza de maestro. Tú sales de la normal y aquí está tu plaza. Tienes tu vida asegurada. ¿Dónde está tu marido? Ando trabajando. ¿Y por qué no estás a trabajar conmigo? Durante 15 años fue maestro de primaria. Orozco recuerda que tenía un carácter explosivo y era vulgar en su forma de hablar. Tenía una manera de hacer que, como que era un poco incontrolable con él mismo, ¿sí? No tenía pleno dominio de su voz, de sus actitudes. ¿Usted notó que tenía otras inquietudes? Nunca me di cuenta. Yo, pues como profesor, trabajé 14 años en los ranchos. Yo cuando me di cuenta ya mi hermano ya tenía a su esposa, empezó a tener su familia. Quienes sí sospechaban que la vida del magisterio no era para él, fueron sus colegas. Las cuestiones del rancho le impedían ser regular en su trabajo. Inclusive recuerda que él mismo les habló del tema. Nos decía abiertamente, me gusta el magisterio, así decía, pero yo soy gente de rancho, yo soy gente de campo. Hasta que un buen día se fue sin despedirse y luego se enteraron de su nueva vida. Lo que sí me impactó fue la manera como lo describían, ¿sí? Como una persona sanguinaria, una persona que mataba gente, que un líder que todo le temía. Buscaba el gobierno y el gobierno ha molestado mucho a la familia de nosotros, mucho. No supe en qué momento yo, mi hermano, es lo que ahora es. De repente así. Por este tiempo en Michoacán comenzó a reinar el crimen organizado. Los cárteles de la droga se enfrentaban entre sí disputándose los mejores territorios. En 2006 surgió la familia michoacana, encabezada no solo por delincuentes profesionales, sino por hombres de negocios. Nazario Moreno González, el chayo, empresario de profesión, y Servando Gómez, alias la tuta, o el profe. Decidió de repente dedicarse a actividades criminales porque vio que era mucho más productivo y seguramente hizo un cálculo de que podría subsistir en esta actividad. Años después, una disidencia en la familia llevó a Nazario Moreno, a Enrique Plancarte Solís, quien tenía un negocio de materiales para la construcción, y a Servando Gómez, a fundar Los Caballeros Templarios. Las actividades que hacían los carreros templarios, desde luego eran muy amplias, eran no solo narcotráfico, sino principalmente extorsión. El experto en narcotráfico y crimen organizado, Jorge Chabat, dice que además se dedicaban a la producción de metanfetaminas, entre otras actividades ilícitas. Deben de haber acumulado mucho dinero a través de estos años, porque finalmente lo que hubo fue una expoliación de la sociedad, del Producto Italiano Bruto de Michoacán, que pasó a sus manos. Una manera de poder obtener recursos es de la venta de droga, eso sí lo reconozco, para que los mismos muchachos se produzcan y se generen sus gastos. Si nosotros lo hacemos, vendrá otro grupo a hacerlo. Tras las muertes del Chayo y el Quique Plancarte, en marzo del año pasado, Servando Gómez Latuta se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. Inclusive en entrevistas concedidas a algunos medios, no tiene reparos en admitir que es un criminal. Y si dicen que el problema soy yo, y Los Caballeros Templarios, los que estamos ocasionando, todos los que están haciendo en Michoacán, pues es deber de los institutos, de la Federación o del Estado, ejercer la acción en contra de los otros y establecer un Estado de Derecho. Como en esta entrevista, concedida a un medio extranjero y obtenida en exclusiva por aquí y ahora. Yo ante la opinión pública y las cámaras de televisión mexicana, los periodistas mexicanos, me han hecho un delincuente, pues ni modo, si así es, soy delincuente. Lo que muchos no entienden es por qué el profe decidió cambiar de profesión. Yo no le niego de profesión. Eso era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser interactivo y todo, no me satisfacía. Gómez, hermano de la tuta, fue arrestado en noviembre de 2009 y estuvo en una cárcel de máxima seguridad en Tamaulipas, al norte de México. También fue retenida su madre, María Martínez, aunque la liberaron un día después. A mí me tuvieron dos años y medio detenido, injustamente porque yo no les debo nada. Yo salí el 16 de febrero del 2012. ¿Se disculpó? Sí, sí, se disculpó. Dijo, hermano, este, hombre, lo siento. No, no te preocupes, Servando. Yo represento la organización de los caballeros templarios, que a mucha honra. Mientras Servando Gómez Martínez, la tuta, estuvo prófugo de la justicia, los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían una recompensa de casi 8 millones de dólares en total. La tuta, varias veces en la clandestinidad, se dejó ver en videos como este, ayudando a la gente. Veía en muchas familias. Yo desde chico he sido el turista. Mi madre me decía hace unos 30, 35 años que yo no iba a tener dinero porque todo lo regalaba. Pero aquí estoy. En mayo del año pasado, tanto el ejército como la policía federal estuvieron a punto de atraparlo en el poblado de Caulote, cerca de Apatzingán. ¿Está usted preparado para lo peor? Sí, claro que soy consciente. Y él lo es. ¡Apatamos a todos! ¡Cochas, coches, coches, coches! Sí me da temor, pero sé lo que represento lo que soy y sé que algún día me va a suceder algo. Ojalá Dios quiera y no sea pronto, que vea la oportunidad de tratar de componer un poco las cosas, pero si no se puede de otra manera, y Dios así quiere, pues que así sea. De acuerdo al perfil criminal, Servando Gómez Olatuta es aficionado a las peleas de gallos, la música de banda, cree en la lectura del tarot, cuenta con facilidad de palabra y don de convencimiento. Además es calificado como un hombre inteligente, calculador y mediático. Usó muchos videos para implicar a funcionarios corruptos y políticos. ¡Gracias!